Muy buenas que tal Tech Viewers y bienvenidos a Wondershare PDF Element que es uno de los mejores programas para poder editar tus PDFs de forma fácil, sencilla y super profesional. Te dejo el link en la descripción del vídeo para que puedas descargar este super programa tanto para Windows como para Mac y es que tiene las mejores funciones que vas a poder encontrar y las más seguras para tu PDF. En este caso vas a poder añadir notas, editarlos, convertir los otros formatos, escanear imágenes para convertirlas en PDF y muchas otras funciones. Por lo tanto instalamos en nuestro equipo este super programa que como te digo te lo dejo en la descripción del vídeo, seleccionas el idioma de instalación y automáticamente en tan solo unos instantes se va a instalar este super programa. Por supuesto tienes la versión gratuita y tienes otras versiones de pago, pero en este caso como te digo con la versión de prueba yo creo que vas a tener más que funciones suficientes. Lo primero de todo panel izquierdo, como veis vais a tener la función principal que es editar cualquier parte de PDF. Para eso vamos a añadir uno, por ejemplo, este que veis aquí que es de animales. Vamos a poder editar los textos automáticamente ya que los detecta. Como veis detecta el texto, detecta la tipografía y por lo tanto te permite editarlo de tal forma que parezca el original y que no parezca que estás chapurreando o haciendo cualquier modificación pues de malas maneras. Así que bueno, en este aspecto la verdad es que funciona bastante bien. Puedes redimensionarlo, puedes recortarlo, es decir, si no te gusta el tamaño que tiene puedes recortarlo o redimensionar esas partes. Puedes cambiar el color de los textos o incluso subrayarlos, algo que me encanta. Además también tienes funciones como por ejemplo la de capturar, que puedes capturar determinadas zonas y luego con esto convertirlo en imagen, redimensionar o editar únicamente esa parte. Estas funciones me parece que están realmente bien, como veis aquí he seleccionado ese recorte y luego lo puedes integrar en otra parte de una forma super visual. Por supuesto puedes añadir texto de colores, de cualquier tipo, puedes instalar tipografías nuevas y luego poder ir adaptándolo. Como veis estoy sacando capturas que luego voy a poder añadir yo en una nueva hoja que voy a poder crear en este mismo PDF. Tienes funciones de OCR que básicamente significa que detecte el texto por ejemplo en imágenes que no tengan texto editable. Puedes meter marcas de agua como esta por si es un trabajo o un proyecto que no quieras que se comparta o que en caso de que se comparta pues que sepa todo el mundo que es de tu propiedad. Todo esto puedes hacerlo y muchísimo más como ves con este programa super fácil y de una forma muy intuitiva utilizándolo con este super editor, con este programa. Por lo tanto número en este caso, debates también puedes añadirlos, puedes añadir marcas de agua como te he enseñado antes y es que lo mejor de todo es que puedes comentar tu PDF fácil y rápido para que aquel a aquel quien se lo compartas entienda perfectamente que es lo que quieres decir o que correcciones quieres hacer. Puedes ir añadiendo comentarios en diferentes partes del PDF y luego vas a poder guardarlo de tal forma que alguien que lo abra en lectura pueda entender todos estos comentarios, todas estas anotaciones o todas estas correcciones que tú le estabas señalando. La verdad es que se ve super intuitivo, además puedes tornar digamos lo que es el documento, girarlo, bueno una gran cantidad de opciones y de funciones como por ejemplo reglas, cuadrículas, eliminar ciertas páginas o añadir páginas dentro de alguna de ellas y en este sentido también añadir imágenes, rotarlas, modificarlas, quitad la opacidad, aumentarla y bueno todo lo que es en parte de edición dentro de cada elemento es 100% viable. La verdad es que es un programa que me parece super intuitivo porque además de editar PDFs como estáis viendo aquí, luego te permite convertirlo a otros formatos y otras funciones que te voy a presentar luego brevemente. Pero bueno en este caso como veis quiero presentaros pues diferentes cositas que se pueden hacer y es que lo mejor de todo es que tiene máxima protección de todos tus documentos, es decir te la protege al máximo para que en caso de que tuvieses algún problema lo tengas almacenado y no lo pierdas jamás. Por lo tanto como estáis viendo aquí ya estamos finalizando un poco con este documento que hemos modificado bastante así que ahora bien vamos a añadirle una ID digital, es decir un identificador digital como veis aquí que básicamente es una firma que vamos a poder incorporar. Pero bueno tiene herramientas adicionales que en este caso convertir, es decir puedes convertir un archivo de PDF a JPG o a cualquier otro formato en tan solo unos clics. Todo esto lo seleccionas desde este apartado y como ves tachán ya lo has conseguido. Por supuesto también tiene sistema de OCR que te detecta lo que te digo textos en imágenes o en aquellos documentos que realmente el texto no sea editable pues tiene este formato que lo vais a poder utilizar y que automáticamente te detectará ese texto para luego modificarlo. Tiene también aquí como veis otras funciones, seguridad y otras muchas más y es que es una solución fácil para todos tus problemas con PDF con este Wondershare PDF Element. ¡Suscríbete al canal!